Un audio recientemente difundido en redes sociales exhibe los tejes y manejes del panismo en Guanajuato. ¿Cómo se manejan las negociaciones por el poder? ¿Cómo se lleva a cabo la simulación de la justicia y la transparencia por parte de los blanquiazules en este estado, que es su último bastión a nivel nacional? En el audio grabado a finales del 2020, se escucha la voz de Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente del Patronato de la Feria Estatal de León, quien platica con la directora de la misma, Lupita Robles, y su secretaria, Mariana Cancino, sobre cómo le van a hacer para conservar el mando al frente del Patronato de la Feria y de cómo evitar que Eduardo Ramírez, esposo de la hoy presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, pudiera realizar una auditoría a la gestión de Muñoz Márquez al frente del Patronato de la Feria de León. Mi angustia no lo puede ganar tanto, pero sí mi inteligencia emocional no lo puede traicionar. Si gana Alejandra, voy a tener inmediatamente a Lalo Ramírez aquí, queriendo controlar la Feria, los dineros y todo, y va a estar auditándome, ya tuve un intercambio con él, ya lo manda el chile a su madre. ¿Tú crees que Lalo Ramírez no va a querer hacer aquí lo que hizo Paco Muñoz en el zoológico? En el audio, se escucha cómo Muñoz Márquez dice que, para evitar que Eduardo Ramírez pueda encontrar algo turbio en los manejos que él ha hecho de la Feria, habría que adelantarse y pedir una auditoría a modo a Jesús Oviedo, quien recientemente fue nombrado secretario de Desarrollo Social y Humano de la entidad por el gobernador Diego Sinoé, y que en el 2020 era diputado local por el PAN. El plan era que la auditoría saliera todo en ceros y que ya cuando llegara el esposo de Ale Gutiérrez, ya no pudiera hacer nada. No hay solicitación de auditoría, podemos solicitar, hablo con Chucho Alonso, con Chucho Oviedo y aquí, señores, a petición del Patronato mandar la solicitud al Congreso de una auditoría integral de todo el periodo, que nos cierren y nos dejen en ceros, así de fácil, que nos dejen en ceros, para que cuando llegue el alojo, vayan a dictar, ya está dictado y si se vio bien, al fin era tomada que se acabó, se acaban las responsabilidades en el momento que ya está dictado y sancionado, ya no hay nada, se acabaron los temas, pero yo no quiero un periódico a su propartelar, porque fue lo único que le lograron hacer a Paco. Sí, sí. Periódico a su nada más, filtrar, y tengo muchos enemigos de mano de ellos. ¿Quién sabe qué tranzas o malos manejos habrá llevado a cabo Juan Carlos Muñoz, que requería de una auditoría a modo para evitar que le pisara la cola el esposo de la alcaldesa de León? Luego, el presidente del Patronato de la Feria, habla también sobre José Arturo Sánchez Castellanos, actual síndico del Ayuntamiento de León. José Gordo Sánchez Castellanos, curiosamente el que solicitó el pendejo de la auditoría externa al Gordo Sánchez Castellanos por Paco Milicio. Pero a la hora que salgo yo de candidato aquí para la Feria, el mismo Gordo fue el que le puso el dedo y filtró la auditoría sin estar terminada y sin siquiera estar pagados los trenes, los trenes no estaban pagados. Entonces no había fraude que seguir. Si mientras no haya pagado la red, Sánchez estaba aquí, yo era el consejero. Y se fue a auditar allá, a la parzológica. Y por último, con total desparpajo, se exhibe como los panistas se reparten y negocian los puestos de poder en Guanajuato. Los tiempos. Si tú no fueras el candidato. ¿Y es Luis Cervezo? Vale, entonces. ¿Para en qué mes? ¿En qué mes vamos a saber eso? En cuanto sepamos, en el momento que sepamos que es Luis Cervezo. Es más, oficialmente, oficialmente puede ser, va a ser hasta febrero. Sí. Pero internamente se puede negociar desde antes. Cuéntame. ¿Por qué creen que me descanso? Yo no voy a ser candidato. Yo no voy a ser candidato. Sí tuve que meter la puña. ¿Por qué? Porque si yo me descarto, automáticamente no tengo posibilidad de negociación. Ok. En este momento. Oye, ¿qué va a ser Luis Cervezo? Perfecto. Ok, Luis Cervezo. No lo hacemos de dos. Va a ser pedazo. ¿Nos alineamos? ¿Nos alineamos? ¿Nos alineamos? Déjame la feria tres años más. Eso sí. Ese es el panorama que yo estoy buscando. Nada más que sí, Luis Cervezo. Y déjame a mí escoger mis consejeros. ¿Para otros tres años? Porque este mismo consejo se queda en la 21. Pero no forzosamente. Son tres años obligatorios para el consejo. Sí, sí, sí. Pero terminamos nuestro último año. Ahí sí ya con Luis Ernesto. Sí, después de la 21. Y luego Luis Ernesto me ratifica a mí. Voy a lanzar la convocatoria. Sí. Y ya, sí. Y la convocatoria con nuevos elementos y ya gestionamos. A ver, mira, de este consejo aquí nos bajamos. Aquí nos bajamos. ¿Por ahora los ratificados ya van? Sí. Los cinco que están de antes. Sí, ya van, por lo pronto. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.